Ok, pues hoy chicos tenemos un invitado súper especial, que es Víctor, ahora nos explicará a qué te dedicas en estos momentos, Víctor. Pues yo soy residente de primer año de endocrinología y nutrición, ya salí aquí en el canal de Rafael hablando sobre condos vasémicos, pero bueno, también quiero aportaros en este sentido sobre el tema de la dieta, el estilo de vida saludable, el fitness, que también me dedico a ello. Yo soy residente de endocrino, ¿vale? Y quería elegir esa especialidad porque es la que más relación tiene con esto de lo que vamos a hablar hoy, de la desbrazamiento, la vida saludable, nos dedicamos mucho a la obesidad, las complicaciones que se derivan de ella, a la diabetes, tanto la tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes y otras patologías endocrinas. El hipotiroidismo, que también es muy frecuente, hipotiroidismo. Nos dedicamos sobre todo los endocrinos a eso, aunque también tenemos una visión, digamos, holística de la medicina, porque no nos dedicamos como a otras especialidades, por ejemplo puede ser la urología, que se dedica al aparato genital masculino y al aparato excretor unitario. Nos dedicamos, por ejemplo, hablamos de páncreas y hablamos de diabetes, hablamos de enfermedad cardiovascular porque la diabetes está ligada a trastornos vasculares, hablamos también de sistema nervioso porque también puede haber la hipófisis, problemas de macroprolastinomas que acaban comprimiendo alguna parte del cerebro y acaban provocando síntomas neurológicos. Es decir, no nos limitamos a una zona concreta del cuerpo, sino que intentamos abarcar mucha medicina entendiéndola como una comunicación entre un órgano y otro a través de hormonas, neurotransmisores que a su vez son hormonas. Nos dedicamos sobre todo a esas cosas, Rafael. Qué bueno. Oye, y a mí te decía que es un tema que me interesa mucho, por ejemplo, el tema básicamente del sobrepeso. Porque, corrígeme si me equivoco, en España, por ejemplo, el 60% de las personas tienen sobrepeso y de esto es un buen porcentaje, además tienen obesidad. Es algo así, ¿verdad? Sí, del 60%, como tú dices, dos de cada tres personas que nos vamos a encontrar por la calle, dos de cada tres, es un número altísimo, tendrán o sobrepeso u obesidad. Las dos cosas, una de las dos, una de las dos, o sobrepeso u obesidad. Y la gente, realmente, yo recibo muchas veces quejas de la gente, bueno, demandas de la gente de que intenta adelgazar, intenta estar en su peso y no lo consigue de ninguna manera. O sea, que es un tema muy importante en psicología. Entonces, hay un primer punto que me gustaría decir sobre eso, que yo considero uno de los más importantes, ¿no? Es por la parte psicológica, es comer emocionalmente. Muchísima gente come de manera emocional. ¿Qué significa eso? Que comen para, como un placer que palía, que contrarresta un displacer, ¿no? Un mal rollo, ¿no? Algo, un sentir emocional de cualquier tipo. Ya puede ser tristeza, ansiedad, aburrimiento o lo que sea. Voy a comentar una cosa rápida, que yo creo que es la ley de oro para este tema en concreto, ¿no? Y luego pasaremos a otros temas. Que es el siguiente, mira. Yo nunca como emocionalmente. Nunca, nunca. Pero, ¿por qué? No es porque tenga mucha fuerza de voluntad ni nada que se le parezca, ¿eh? Para nada. Lo hago porque estoy muy convencido de lo siguiente que voy a decir ahora. O sea, comer emocionalmente es siempre un error. Es siempre una tontería increíble. ¿Por qué? Porque fíjate, yo sí tengo un problema. Por ejemplo, me ha dejado la novia. Hacienda me persigue, ¿sabes? ¿Por qué problema? Es verdad que me siento mal y es verdad que podría darme un placer como para contrarrestar. Porque eso en la vida cotidiana es verdad que funciona un poco, ¿vale? Pero imagínate que yo pienso ahora. Ostras, mira, como me persigue Hacienda y dentro de cinco días tengo la inspección, estoy fatal. Vale, pero me voy a comer un donut. Un donut de chocolate, ¿vale? Entonces, es verdad que me va a dar un placer. Pero vamos a ver. A ver, yo te pregunto, Víctor, ¿cuánto tardas tú en comerte un donut de chocolate? Nada. Cuestión de minutos, segundos. O sea, no llega, yo creo que en dos minutos ya te lo has papeado. O tres. No llega cinco. Depende de lo grande que sea. Exacto, pero te lo comes rápido. Entonces, vale, ok. Justo después de haberme comido el donut, ¿cómo estoy con el rollo este de Hacienda? Igual. Igual. Igual, estoy igual de preocupado. Ya ha pasado. Vale. Tú me dices, hostia, pero te has distraído con placer dos minutos. Ya, ya, pero es que el día tiene 24 horas. ¿Qué me estás contando? Es que no sirve de nada. Vale. Todas las calorías que te aporta eso, que no te aportan nada. O sea, te aporta calorías extra que no te están nutriendo. Eso también lo podemos comentar. Claro, Rafael. Una cosa son las calorías y otra cosa es la nutrición. Exactamente. Entonces, joder, pues yo no lo hago porque es absurdo. Si me voy a quedar igual. O sea, no sirve de nada. Vale. Pero alguien podría pensar, bueno, Rafael, pero no podría ser diferente si te metes donuts, donut tras donut, durante dos horas. O sea, me compro una mega caja de donuts, ¿no? Y entonces le voy dando, le voy dando. Entonces son dos horas. Vale, de acuerdo. Pero mi pregunta es, y te lo pregunto a ti, Víctor. Vale, ok. Después de esas dos horas, ¿el problema de Hacienda habrá desaparecido? Jamás. No, ya. Voy a estar igual. O sea, vale, tú me dices dos horas. Vale, pero el problema va a ser igual y yo voy a volver a estar todo ansioso. Pero cuidado, además voy a tener un problemón ahora. Y además tendré problemón alimenticio, hormonal. Psicológico. Claro. Voy a estar fatal porque me voy a sentir un cerdo de la peor especie a todos los niveles. Gordo, empachado, un subidón de azúcar que me va a poner mal. O sea, es decir, voy a tener dos problemas. Eso sí que no lo hago ni loco tampoco. Claro. Tenías un problema, ahora tienes dos o tres o cuatro con los que se deriven. Y el otro igual. O sea, lo de Hacienda igual encima, ¿no? Entonces digo, Dios mío, eso sí que es un fracaso. Entonces, ¿qué sucede? Que llego a la conclusión de que comer emocionalmente no funciona jamás. Ni pequeño, ni grande, ni medio. O sea, un desastre. Entonces, ¿qué hago? No lo hago nunca. Nunca. Bajo ninguna excepción. Oye, si estoy mal por alguna razón, tengo otras opciones. Por ejemplo, me puedo ir a caminar escuchando música. Hombre, pues me canso, me distraigo un poco. Puedo hablar con alguien. Bueno, eso también me va un poco bien. Puedo hacer deporte. O puedo no hacer nada incluso. Joderme y punto. Y aprender a que pase eso. Eso es, Rafael. Todo eso es mucho mejor que una cosa que no funciona en absoluto, que además te provoca problemas. Entonces, una vez reflexiones, que lo tengo claro, y no lo hago nunca, nunca, nunca. Es muy fácil. Es muy fácil hacerlo. Jamás. Ni pequeño, ni grande. Si me permites decir ahora, Rafael, lo que has comentado al principio sería un poco la logía cognitiva que tú explicas siempre de me doy cuenta que estoy irracional, por lo tanto, no lo voy a hacer porque es una conducta absurda, por lo tanto, pues no tiene sentido que la haga. Pero también esta serie de trastornos a nivel psicológico, también lo explicas tú muy bien con la psicología conductual, como has venido hablando de los cuatro pasos. Tendría mucho que ver, y ahora te lo pregunto yo, si tú has tenido algún paciente así, si le has tenido que decir, vale. Cognitivamente, nos damos cuenta de que esto es así, tú lo comprendes, es verdad, tú te sientes así, te das el atracón, te sientes fatal. Pero ahora, no eres capaz de controlarte. Eso es porque tienes que acostumbrarte a convivir con el impulso, aguantar el impulso, y nos puede pasar a todo en cualquier medida, aunque no tengamos esto. Por ejemplo, la ansiedad por mirar las notificaciones del teléfono móvil y te quieres desenganchar del teléfono móvil. En principio vas a tener la dopamina, el neurotransmisor de la motivación, lo vas a tener elevadísimo, vas a querer tu dosis de dopamina para mirar tu teléfono móvil, al igual que quieres la dopamina que te va a dar el ultraprocesado, la caña de chocolate, el donut, el bollo que te vayas a comer. Tú quieres esa dosis de dopamina en tu cerebro, pero tú tienes que aguantar, como la ansiedad, como el TOC, tienes que aguantar. Tienes que decir, voy a hacerme este ayuno de dopamina, no voy a tener, no quiero esa dopamina en el cerebro, no quiero eso, y voy a empezar a educar a mi cerebro a obtener placer ejerciendo autocontrol. Si yo soy capaz de dominarme a mí mismo, voy a acabar sintiendo mucho placer igual o más, porque ya eres dueño de ti, no hay más placer que ese. Entonces, este caso, por un lado, se trataría cognitivamente en el paciente que se vea predispuesto a decir, me da cuenta que esto es una gilipollez, paso. Pero habrá otro tipo de paciente que necesitará los cuatro pasos, igual que hemos visto antes. No sé si has tenido tú algún paciente que lo has tenido hasta así. Totalmente, lo has dicho, he incidido 100%. Por ejemplo, los pacientes que tienen un trastorno en psicología que se llama trastorno por atracón, que todos los días, eso de los donuts lo hacen, se han acostumbrado a todos los días, prácticamente todos los días o dos o tres veces por semana, se pegan un mega atracón de algo. Y dos horas, durante una hora, dos horas, venga a comer, toda clase de porquerías. Estas personas ya tienen un trastorno, ¿no? Trastorno por atracón. Y ellos, para revertir eso, para volver a la normalidad, tienen que aplicar los cuatro pasos. Y tienen que aguantarse, no hacer el atracón, y aguantar todo el impulso, todo ese, que en inglés se llama craving, o esa necesidad imperiosa psicológica de tomarlo. Aguantarlo y aprender que eso irá reduciéndose, reduciéndose, reduciéndose. Es que es igual con el tabaco y otras drogas. Sí, sí. Este tipo de alimento, además, Rafael, lo que hace es que nos hackean el cerebro, por así decirlo. Porque este tipo de productos, porque la gente al final no se da atracones con alcachofas, precisamente. Nos damos atracones con cosas que nos van a producir esa sensación de dopamina en el cerebro, y serotonina, que nos va a aplacar esas emociones negativas que luego volverán, porque van a volver. Porque, lo que has dicho antes, no estamos resolviendo el problema. Pero ahora lo que sucede es que cuando nosotros tomamos ese producto, que además encima las empresas tienen ingenieros, ingenieros que están intentando descubrir el máximo punto de crujiente, salado, con su punto justo de azúcar, grasa y sal, lo tienen todo perfectamente entramado para enganchar, para engancharte. Y, ¿quién puede empezar, por ejemplo, a pasarle un paquete de patatas de estas, de patatas de bolsa? Te comes una, ¿no? Te cepillas la bolsa entera, porque no puedes parar de comer. Exactamente. No puedes parar, porque está preparado para eso. Está diseñado para engancharte, con lo cual, lo mejor es hacerlo lo menos posible. Efectivamente, ¿no? De hecho, hay personas que... A ver, yo, por ejemplo, creo que... Esto hay una polémica, es un tema un poco polémico, a ver qué opinas tú. Cuéntame, Rafael. Mira, yo considero que hay algunos pseudoalimentos que son bastante chungos, son nocivos, son malos, así claramente, que son estos ultraprocesados que sobre todo llevan azúcares a tope, ¿no? Entonces, a ver, eso no significa que yo alguna vez los coma y caigan en ello. Bueno, sí, pero cuanto menos, mejor. Porque hay gente que cree que, y algunos son psicólogos también, que dicen, uy, Rafael, está muy mal calificar de alimentos buenos o malos, porque eso está suscitando que la gente que tiene anorexia, que tiene un pensamiento de blanco y negro, pues les trastornas más. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente. Uno, es cierto que las personas anorexicas tienen ese pensamiento de blanco y negro que tienen que flexibilizar. Pero, a ver, esas personas, el problema que tienen es que le han cogido miedo a muchos alimentos y a engordar. Y el miedo es siempre malo. Yo no tengo miedo. Simplemente me parecen asquerosos, pero el miedo no me dan. No entro en pánico ante la idea de comerme y engordar. No, lo que pasa es que no quiero hacerlo. Entonces, es verdad que esas personas han de aprender a no tener miedo. Vale, incluso yo, como deberes, le puedo poner que coma uno de esos alimentos, que sistemáticamente coman esos alimentos, pseudoalimentos y esos alimentos malos. ¿Por qué? Porque quiero que no tengan miedo. Quiero que aprendan a no tener miedo y luego no los tomen. Entonces, pero eso no tiene nada que ver. Es una cosa especial. Es a la gente que le tiene miedo a cosas, no le tiene miedo a cosas. Pero para el resto de la población, que es la gran mayoría, que es más del 95% de la población, no les viene bien. Bien, estos pseudoalimentos, además, son adictivos. La gente no diría, no estaría tan así, no sería tan flexible con la heroína. Y dices, oye, pero un poquito de heroína no pasa nada. Tú dirías, no, no, pero no ves que eso es mega adictivo. El problema es que es muy difícil meterte solo un poquito de heroína cada día. Al final terminarás chutándote a saco, como todos. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos con la deína? No tomarla nunca. ¿Por qué? Porque es devastador lo que produce una cosa adictiva. Tu mente ya no la va a controlar. Por lo tanto, lo mejor es no tomarla nunca. Yo, de hecho, productos empaquetados de ese estilo, hace muchísimos años que no tomo. Y feliz. Claro, claro. También pasa una cosa, Rafael, que es lo que tú has comentado. Existen pacientes con anorexia que muchas veces se ingresan por las propias complicaciones que llevan a anorexia. Una pérdida de peso extrema, un IMC bajísimo, desnutrición calórico-proteica. Se tienen que nutrir incluso muchas veces por sonda nasogástrica porque es que no toleran alimentación por vía oral. Es por eso, porque ya han cogido miedo a tomar alimentos que les puedan engordar porque tienen ese pensamiento de esto me engorda, esto no me engorda. Sí, sería horrible. Pero la base de todo es el miedo. El miedo a perder lo que tú has idealizado como el peso ideal, la figura estética perfecta. Eso es lo que le tienen miedo. Ese es el problema fundamental. Y entonces, ¿qué pasa? Con estas personas sí que hay veces que lo que tú has dicho es necesario que se coman alimentos ultraprocesados para eso. Por un lado, para que le pierdan el miedo a este tipo de alimentos para que luego a largo plazo desarrollen una vida saludable y no los coman. Pero también porque les tenemos que meter calorías porque es que están en las últimas. Y ante una persona que no come porque tiene miedo, ¿qué es lo que hacemos? Pues en principio introducir alimentos muy calóricos a poca cantidad, ultraprocesados. ¿Qué ocurre? Que muchas veces incluso tenemos que tener cuidado con la cantidad de calorías que metemos porque cuando una persona está muy desnutrida y tú empiezas a meterle un montón de calorías más allá de lo que su cuerpo puede tolerar, hacen lo que se llama un síndrome de realimentación. Es decir, que se desbalancea el metabolismo, hay alteraciones iónicas, se puede alterar el pH, pasa un montón de reacciones bioquímicas en el cuerpo mediante el cual nosotros lo que tenemos que hacer, los endocrinos nos dedicamos a eso, es a incrementar las calorías progresivamente. Y en principio muchas veces tenemos que empezar con alimentación enteral, ya sea por sonda nasogástrica, incluso yo que sé, casos súper extremos, incluso se pueden llegar a poner gastrostomías, incluso que es como un tubito que te meten en el estómago directamente y te alimentan por ahí. Pero bueno, eso ya son casos muy, 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 muy especiales. Pero muchas veces hay que alimentarlos por esa forma y tenemos que controlar la ingesta calórica que les metemos por ese tipo de tubos, porque si no eso te hacen un síndrome de realimentación y se pueden poner muy malitos. Tenemos que tener cuidado con eso y con ese tipo de alimentos también. Hay un montón de productos altísimos en carbohidratos en los supermercados y al final estamos dando dietas altísimas en carbohidratos a gente que no se mueve del sofá, que no lo queman de ninguna forma, que tienen ese sobrepeso, esa obesidad, tienen resistencia a insulina, que luego podemos explicar un poco qué es eso y qué problemas puede dar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta principalmente eso es la flexibilización de la mente, es decir, que yo me adapte al entorno, lo que decía Darwin era, tú lo mencionas mucho, no sobrevive la especie mejor, sino la que mejor se adapta, no la que más cualidades tiene, sino la que más se desarrolla esas cualidades en el entorno en el que vive. Y los seres humanos somos así, porque por eso hemos podido estar en el Polo Norte, en África, en el desierto, en un montón de latitudes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir o qué tenemos que aspirar, bajo mi punto de vista, tanto médico como humano, en esta sociedad en la que sí o sí vamos a estar expuestos al consumo de ultraprocesados? En lo que se conoce, Rafael, como ambiente obesogénico. Vivimos en un ambiente total y absolutamente obesogénico por un montón de razones. Desplazamiento en coche, aunque vaya uno en el coche, ¿qué sentido tiene? Si te pide a 15 minutos, te ahorras 10 minutos, ya te coges el coche. Escaleras mecánicas. ¿Qué pasillo cuando tú entras a un supermercado? ¿Qué casualidad? ¿A que no ves primero las frutas? ¿Qué es lo primero que ves cuando entras a un supermercado que todos nos conocemos? ¿Qué es lo que ves primero, Rafael? Los dulces. Eso está estudiado. También está estudiado que cuanto más cerrado es el pasillo por el que pasa. ¿Por qué el pasillo de las frutas es muy amplio y por qué el pasillo de los dulces es muy estrecho? Eso está estudiado. Cuanto más tengas a la vista las cosas, más tendencia vas a tener para que lo introduzcas en el carro. Pero, ¿por qué los paquetes de los cereales de los niños tienen tantos dibujitos, tienen tantos regalitos sorpresas para que lo compre? Para que diga, mami, mami, me gusta esto, cómpramelo, hazme feliz, échamelo. La ingeniería mediante la cual se construye un supermercado está totalmente estudiada. Eso está fuera de toda duda. Son empresas que buscan maximizar sus beneficios a costa de todo. Entonces, que me pierdo un poco. Esto iba porque el ambiente obesogénico al que vivimos lo que tenemos que aspirar es a flexibilizar la mente, a decir, mira, hoy puntualmente estoy con mis amigos, puedo comerme un ultraprocesado, no pasa nada, no le tengo miedo, no se me va a tirar a yugular, no me va a hacer la vida imposible. Pero, aún así, yo sabiendo que esto es malo, lo voy a comer esta vez, pero puedo estar perfectamente sin comerlo nunca y no pasa nada. Que lo comeré si toca. Vale. Pero que si no lo como nunca en mi vida, cómo se acaba de ir. Oye, Víctor, yo tengo una pregunta que es que ¿por qué no es muy buena idea dejarse ir y empezar a acumular un poquito de grasa? Claro. La pancita de la felicidad. La curvita de la felicidad. A mí eso me pasa con facilidad. Si dejo de hacer deporte y de repente tengo viajes y me doy un poco a los pósteres y tal, se me hace esta curvita con facilidad. Claro. ¿Por qué no? Bueno, pues bueno, Rafael, es muy buena pregunta y yo siempre lo defino de la misma forma para que la gente lo pueda entender. Cuando nosotros empezamos a comer de más y gastamos poca energía, es decir, si empezamos a estar en lo que se conoce como un super hábit energético, es decir, ingresamos más calorías de las que gastamos. Es la base, es la base a partir de la cual una persona empieza a engordar. Entonces, si nosotros empezamos a comer más comida de este tipo, es muy fácil pasarnos por arriba. Es muy difícil perder peso comiendo esto porque lo que dijimos antes te hackea el cerebro. Hace que no puedas quedarte por debajo. Siempre quieres más. Aunque estés saciado, siempre quieres comer un helado más, siempre quieres comer una bolsa de patatas más. Eso no se sacia nunca. Por lo tanto, puedes seguir comiendo, puedes seguir aportando calorías. Y si encima estás sentado en el sofá todo el día viendo la tele, que por cierto, la tele en muchos estudios se ha visto asociada a obesidad. Cuántas más horas, peor todavía. Pues en ese estado empezamos a engordar. ¿Y dónde acumula el ser humano su fuente energética cuando le sobra? En la grasa. Nosotros tenemos muy pocas calorías almacenadas en forma de glucógeno dentro del músculo y un montón de calorías almacenadas dentro de la grasa. La grasa es el tejido de reserva por antonomasia. Los osos polares hibernan gracias a que acumulan muchísima grasa y son capaces de aguantar todo el invierno solo con esa reserva de grasa. Los seres humanos somos iguales. Acumulamos nuestra reserva de grasa ahí. Pero ¿qué pasa? Que la grasa es como un armario, ¿no? Un armario como el que tengo yo aquí detrás. ¿Qué pasa cuando tú en un armario vas introduciendo la ropa ordenadita? No como yo, que la tengo hecha una mierda. Pero una persona decente que va dentro de su ropita, en el armario. Ahora meto esta ropa. Ahora saco esta ropa. En principio todo sigue un equilibrio. Y entonces se mantienen las cosas en su sitio. Pero ¿qué pasa si yo de golpe meto un montón de ropa el domingo y digo, mira, hoy no me da tiempo. La voy a almacenar toda y que sea lo que Dios quiera. Pues llegará el próximo domingo, el armario reventará y te caerá encima todo. Cuanto más grasa hayan metido, más sobresaturará la capacidad de ese armario. Digamos que el sobrepeso ya de por sí mismo ya puede saturar ese armario. No tienes que tener obesidad para haberlo saturado. Cuanto más obeso, es más probable que tú hayas saturado ya el armario de ropa almacenada. La ropa sería la grasa acumulada en forma de triglicéridos, que es como se almacena la grasa. Pero que a partir del sobrepeso, y también aquí influyen factores genéticos, hay gente que ha nacido de fábrica con un armario más grande y otros que han nacido de fábrica con un armario más chico. Los que han nacido de fábrica con un armario muy grande, se les conoce como obesos metabólicamente sanos. Es decir, obesidad que no llega a desarrollar complicaciones que ahora comentaré de forma breve. Pero esto incluso está discutido a día de hoy en la literatura científica porque se ve como que es una foto. Una foto que al final de la película llegará a explotar el armario igualmente. O sea que por muy grande que sea tu armario, llegará a un punto que reventarás y se te caerá la ropa encima. Y esa ropa, que ya no cabe en el armario, pues la tendrás que almacenar en otros armarios que tienes en el cuerpo. Pero son armarios que no son fisiológicos. El único armario fisiológico es la chicha que tiene aquí. Ese es el armario fisiológico. Se te empieza a acumular gas en el hígado, dentro de los músculos, en el páncreas, ovarios, corazón, lo que se conoce como grasa visceral. Y como no es un almacén de grasa normal, no es apropiado. Tu hígado no está preparado para que acumule grasa en él. Tu hígado está preparado para sintetizar factores de coagulación, para sintetizar proteínas de la sangre, para depurar, para producir la bilis, para digerir la grasa, hacer lipogénesis de nuevo, un montón de cosas que produce el hígado, pero no está preparado para acumular grasa. Tu músculo está preparado para hacer contrastilidad muscular, preparado para hacer trabajo físico, pero no está preparado para almacenar grasa. Tu páncreas igual, tu corazón igual, y un montón de órganos que tiene el cuerpo igual. ¿Qué ocurre? Cuando eso se produce, tu sistema inmune lo detecta, que eso no es normal, eso no debería estar ahí. Además, esos productos, esa grasa ahí, se acaba enranciando, por así decirlo. No está en su ambiente, no está en su sitio fisiológico. Entonces, el sistema inmune se da cuenta de ello. Dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que esto no debería estar en el armario, no está en su sitio. Entonces, viene y ataca eso. Y se produce lo que se conoce inflamación crónica de bajo grado. Es que tu cuerpo está permanentemente inflamado. Te sientes más hinchado, te sientes con menos energía. Estás destinando recursos de energía a atacar algo que tendrías que tener en el armario, pero que lo tienes repartido en tu cuerpo por diferentes armarios. Como además, digamos, ese órgano lo tienes cubierto. Esa grasa cada vez está más, cada vez se debilita más la función de ese órgano, empieza a producirse lo que se conoce como resistencia a la insulina. Si quieres, paro un poco para que tú hagas un resumen, para digerir un poco esta información, que yo puedo empezar a soltar aquí. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Un resumencillo. Vamos a hacer un resumen, sí, es fantástico. Es decir, que tener un poco de grasa acumulada es bastante malo porque lo que está haciendo es que tú, primero, una inflamación crónica, eso tiene muchas consecuencias sobre tu sistema, incluso sobre el sistema nervioso. Y luego también que el funcionamiento de los órganos no está funcionando tan bien, con lo que empeora tu salud en general. Esto es lo que tenemos. Por lo tanto, la grasa es mucho peor de lo que tenemos. Mira, me gustaría añadir una cosa sobre, o preguntarte sobre una cosa también, que, por lo tanto, es bastante importante para tu salud en general que no te dejes acumular esta pequeña grasa. Por lo tanto, comer saludablemente. Pero una cosa que te quería preguntar y añadir, y hacer deporte también va bien para mantener... Claro, exacto. Esa es la cosa. Ahí es donde se hilan estos dos puentes que estamos construyendo. Por un lado, la pérdida de grasa, por un lado, el aumento de la masa muscular. Tenemos que hilar estos puentes porque no debemos entender que es solamente la grasa. El músculo también tiene mucho que decir aquí. ¿Por qué? Porque si tú te pasas de grasa, llega un punto que eso puede llegar a compensarlo con tener una buena masa muscular. Y te pondré un ejemplo. Los luchadores de sumo, Rafael. Los luchadores de sumo, tú lo has visto, son tíos grandísimos, obesos, pero tienen mucha masa muscular. Cuando estos sujetos dejan de entrenar, dejan de competir en sumo, se vuelven diabéticos. ¿Por qué no lo eran? Claro, antes no lo eran porque el músculo les estaba defendiendo de la diabetes, les estaba defendiendo de las complicaciones derivadas de la obesidad. ¿Y eso cómo lo hace? Ahí es donde vamos a entrar. Porque el músculo, esto te voy a decir, te va a chocar muchísimo y esto es conocido, pero parece que no es tan conocido porque si se aplicara con toda la fuerza que esto puede tener, sería revolucionario. Que es que nos quedamos antes en la resistencia a la insulina. El músculo se infiltra por gasa y se vuelve resistente a la insulina. Para empezar por esto, tengo que hablar que la insulina es una hormona que produce el páncreas. La insulina lo que produce es que la glucosa entre dentro de las células, principalmente de los músculos, porque los músculos son los principales almacenadores de glucosa dentro del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos ejercicio, no necesitamos la insulina para transportar esa glucosa para adentro. No lo necesitamos. Digamos que el músculo, al moverse solo, no me da tiempo que la insulina llegue y haga su función. Yo tengo que cepillarme toda la glucosa y toda la grasa que tengo aquí de cualquier modo porque lo necesito para moverme, para generar energía. Entonces, la propia musculatura, al moverse, lo que va a hacer es una translocación a la membrana de un transportador que se llama GLUT4, que lo que hace es que pase toda esa glucosa para adentro y no necesite insulina. ¿Qué le pasa a los diabéticos? Que producen un montón de insulina, la diabetes tipo 2, producen un montón de insulina para producir eso mismo que el ejercicio te está generando solamente por el ejercicio. Ejercicio de fuerza, ejercicio con pesas, ejercicio que nos cueste, que nos ponga, que no nos haga sufrir, pero que nos ponga en cierta incomodidad. Necesitamos la incomodidad, tanto psicológicamente como físicamente. y entonces cuando nosotros desarrollamos la masa muscular nos volvemos sensibles a la insulina. No necesitamos producir tanta para producir ese transporte de glucosa dentro del músculo y también ese ejercicio producirá que quememos esa grasa porque necesitaremos hacer crecer los músculos. Para crecer los músculos necesitaremos retirar esa grasa de su almacén ectópico, quemarla, ectópico es que no debería estar ahí. Tenemos esa grasa acumulada dentro del músculo la quemamos para construir proteínas musculares y que el músculo se ponga más grande. Vamos reduciendo nuestra grasa visceral además acompañándolo de una dieta saludable poco a poco las reservas de grasa que están fuera de los armarios que no tienen que estar se van dilapidando poco a poco y acabamos acumulando grasa donde la tenemos que acumular y eso es gracias a que hacemos ejercicio para que el músculo se mantenga sano. Mantendremos sano el músculo con el ejercicio, mantendremos sano el tejido adiposo y permitiremos ese balance exquisito entre la entrada y la salida de grasa del tejido adiposo y además de la entrada en el músculo de glucosa y su salida porque cuando nosotros comemos esa glucosa en exceso y nos pasamos de calorías esa glucosa se convierte en grasa. Todo lo que nos sobra en el cuerpo se acaba convirtiendo en grasa porque tu cuerpo dice mira estoy ahora mismo en condiciones de superávit energético lo que tengo que hacer es acumular esto en forma de grasa para que en un futuro cuando venga la escasez yo esté preparado para hacerle frente a eso como los osos polares lo ha comprendido un poco bien porque entonces para resumir un poquito diríamos Víctor que hacer deporte va muy bien porque primero mediante el deporte y el deporte de fuerza lo que consigue es que tu musculatura está consumiendo enormes cantidades de esa grasa que acumula la grasa que tiene acumulada dentro ectópicamente sobre todo sobre todo consume a corto plazo la glucosa la glucosa cuando tú estás haciendo ejercicio es la fuente de energía principal para el músculo pero luego cuando el músculo se recupera después del ejercicio consume grasa vale perfecto entonces consumiremos esa grasa ectópica esa grasa fuera de lugar que nos conviene también mejoramos el circuito de la insulina en nuestro cuerpo que eso es más complejo de explicar pero que también ejerce una labor en la manera en que engordamos con facilidad o no y por lo tanto es un elemento fundamental y además hay otro elemento que es que además en el balance energético calórico estamos mejorando de hecho creo que incluso podríamos hacer otra siguiente si le interesa a la gente que es sobre cómo tiene que ser exactamente el ejercicio porque muchas veces los médicos y los profesionales de salud en general pecamos de decir hay que hacer dieta y ejercicio bueno cómo tiene que ser esa dieta y ese ejercicio porque damos por sentado que la gente conoce cómo hacerse bien una dieta que la gente conoce bien cómo hacerse un buen plan de ejercicio cómo tiene que ser la intensidad cuántas veces a la semana cómo tengo que hacer eso porque si te lo has estudiado puede ser relativamente sencillo pero pecamos de pensar que la persona eso lo sabe pero realmente no lo sabe hay que explicarse y hay que hay que dedicarle un rato a ello que la gente conoce que la gente conoce